Bueno, pero ahora hay que cantar en ese escenario con alguien que acaba de marcarse un tema. Ahora quiero hacerlo contigo. Y además, Juan, tengo que decir que me ha sorprendido, porque es una niña que no solamente canta, sino que también interpreta. Y una niña tan pequeña que interpreta eso es raro y ella lo hace muy bien. La verdad que me he sentido sufrir. Está hablando de Lorena. Jonathan y Lorena, mis tres puñales. Así que, adelante. ¡Gracias! 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 Tres puñales ¡Gracias! Tres puñales Tres puñales Tres puñales ¡Gracias! 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 Sonrisa que va y que viene Y que si a veces tiran las ojas Como una rosa me viene Tira el puñal He comprado tres puñales Para que me den la muerte Tira el puñal Tira el puñal Para que me den La muerte Y el segundo De traición Mi espalda allí a lo presciende Dejando sin primavera Y un árbol de buena verde Tres puñales He comprado tres puñales Para que me den La muerte Tres puñales Tres puñales Para que me den La muerte Y el tercero haga ser un frío Por su valentía tiene Y menea con una cara Amor de cuerpo presente Tres puñales He comprado tres puñales Para que me des la muerte Tres puñales Tres puñales Para que me des la muerte Amor de cuerpo presente ¡Gracias!